Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Hoy les voy a mostrar cómo hacer el nudo frentero aplicando nudos de espuela, que es súper fácil de hacer. Pero antes de que me llenen de preguntas, les voy a contar que este es la segunda vez que lo hago. La primera vez que lo hice fue para la foto de Instagram, los que me siguen lo habrán visto. Bueno, y esta es la segunda vez. Nunca lo apliqué en nada a este trabajo, así que no sé cuánto tiento se va a consumir. Por eso yo solo les voy a enseñar la técnica y va a quedar en ustedes romperse la cabeza para ver cómo la aplican en sus bozales. Bueno, ahora sí, prepárense ocho tientos, puede ser con menos, puede ser con más. Y manos a la obra para ver cómo se hace este nudito. Bueno, para hacer este nudo frentero yo voy a usar ocho tientitos, son retazos, tienen aproximadamente 30 centímetros de largo. Los voy a cruzar para tener de referencia la dirección en que van a ir cada tiento. Bueno, vamos a empezar con el primer nudo de espuela. Al nudo de espuela lo vamos a hacer con dos tientos. El primer movimiento es este. Hacemos un rulo. De esta forma. Y ahora con el otro tiento vamos a hacer el siguiente movimiento. Va a pasar el tiento por dentro del rulo. ¿Ven? Lo pasamos. Como con estas puntas no vamos a trabajar más, no es necesario que queden largas. Ahora, este tiento va a volver por debajo de dos y por dentro del rulo, ¿ven? Ahí va a pasar por dentro del rulo, del otro rulo. Y va a quedar pasando por debajo de dos. Ahí. Ahí. Ahora va a volver haciendo sobre uno, bajo uno. Ahí nos quedaría. Ahora ajustamos, lo sostenemos y ajustamos. Y ahí formamos el primer nudo de espuela. Del lado del frente queda cuadradito. Del lado de atrás queda formando una cruz. Ahora nos toca trabajar con estos dos tientos. Ahora nos toca trabajar con este y vamos a repetir el nudo de espuela. Formamos un rulo. Siempre el rulo que vamos a formar lo vamos a hacer hacia la derecha, ¿ven? Que el tiento va hacia la derecha. Lo aplastamos un poquito para que no quede la forma. Y ahora con el otro tiento vamos a hacer. Por dentro del rulo, por arriba de uno. Lo pasamos todo. Dejamos una colita como de cinco centímetros. Bueno, esto va a depender según el trabajo que hagan. Este es solo un ejemplo. Ahora nos toca volver haciendo por dentro del rulo de abajo. Entramos por el rulo. Va a quedar por abajo de dos, ¿ven? Hacemos por arriba de uno, por abajo de uno. Ajustamos. Bueno, ahora yo quiero que este nudo quede más o menos a centímetro y medio del nudo anterior. Entonces lo que voy a hacer es esto. Con la lesna, desarmo un poquito el nudo. Llevo el tope, ¿ven? Y lo ajusto de esta forma. Entonces ahora lo dejé más cerca. Queda más o menos a un centímetro y medio de nudito y nudito. Ahora vamos a agregar un quinto más, pero del lado izquierdo. Vamos a hacer así. Formamos el primer rulo. Siempre haciendo el rulo hacia la derecha. Con el otro diente vamos a hacer. Por dentro del rulo. Por arriba de uno. Ahora va a volver. Por dentro del rulo de abajo. Y va a pasar. Por abajo de dos, ¿ven? Por arriba de uno. Por abajo de uno. Ahí formamos el otro nudo. Ahora lo vamos a arrimar de la misma forma que el anterior. Vamos a llevar más o menos a un centímetro y medio. Le hacemos tope. Con la lesna. Lo traemos. Y ajustamos. Ahí estaría. Ahora cuando agregamos este. Vamos a notar. Que se cruza. Que se cruza el tiento de la derecha con el tiento de la izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un nudo de espuela aquí. Vamos a utilizar el de la izquierda. Vamos a hacer. Así. Ahora con el tiento de la derecha. Pasamos por adentro del rulo. Por arriba de uno. Vamos a volver. Por adentro del rulo. Y por abajo de dos. Y ahora continuamos haciendo. Sobre uno. Bajo uno. Nos vamos a poner. Más o menos que queden. A un centímetro. Que forme un cuadradito. O un rombo. Y ajustamos. Bueno. Ahí tendríamos. Ya formado uno de nuestros nudos. Si quieren. Lo podemos dejar así. O le vamos a agregar más. Yo lo voy a hacer de ocho. Así que. Le voy a agregar más. Ahora vamos a empezar. Del lado derecho. También. Del lado derecho. Vamos a hacer. Un nudo de medio bozal. Ahora le agregamos. El tiento nuevo. Que va a ser. Por dentro del rulo. Y sobre uno. Ahora este tiento. Va a volver. Por dentro del rulo. Y pasando bajo dos. ¿Ven? Ahí está hecho nuestro nudo. Lo que tenemos que hacer es arrimarlo. Y así. Nos quedaría así. Se forma otra intersección de tientos. Ahí vamos a hacer otro nudo de espuela. Se los explico por última vez. ¿Cómo se hace? Un rulo. Siempre saliendo el tiento con el que trabajamos a la derecha. ¿Cómo se hace? Ahora con el otro tiento vamos a hacer. Por dentro del rulo. Por arriba de uno. Ahí nos quedaría así. Como pueden ver. Del lado de abajo también hay formado un rulo. Ahora volvemos pasando por dentro de ese rulo. Y haciendo bajo dos. ¿Ven? Que queda bajo dos. Ajustamos. Y ahora envuelve. Hacia arriba haciendo sobre uno. Bajo uno. Ahora nos toca ajustar y arrimar. Y hacer que quede más o menos a un centímetro y medio del otro nudo. Bueno, ahora lo tendríamos así. Ahora nos toca agregar un tiento de izquierda a derecha. Bueno, así está con seis tientos. Se han formado tres, seis, nueve nuditos. Ahora le voy a agregar un tiento más. De derecha a izquierda. Listo, agregado el cuarto tiento del lado derecho. Ahora vamos a agregar el cuarto tiento del lado izquierdo. Y vamos a completar el tejido de ocho tientos. Y listo. Terminado el nudo frentero con ocho tientos. Nos quedaría así. Bueno, espero que lo hayan visto fácil. No es complicado de hacer. Ahora queda en ustedes cómo aplicarlo a sus bozales. Bueno, amigos de Rincón del Solero. Acá se termina un video más. Espero que lo hayan visto bien, clarito. Que les haya gustado. Que les sirva. Que lo pongan en práctica. Y como digo siempre, si el video les gustó, den un like, un me gusta. Dejen comentarios, sugerencias. Suscríbanse, que es gratis. Así llegamos a los 50 mil suscriptores. Bueno, y nos vemos en el próximo video de Rincón del Solero. No se olviden de activar las notificaciones. Chau. No se olviden de activar las notificaciones. 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 Gracias por ver el video.